Jornada de reflexión Hoy es sábado, 27 de abril de 2019 y es jornada de reflexión electoral Así que bienvenidos al programa del Loco del Pueblo de esta semana Que sí, es un poco más tarde de lo habitual Pero bueno, a veces son cosas que pasan Y nada, pues este es el último programa del mes de abril Y lo que vamos a hacer, pues evidentemente, es hablar de Bueno, lo que está haciendo las últimas horas Antes de las elecciones Que ya son mañana, ya sabéis Pero bueno Por eso también se ha hecho un poco más tarde el programa Y también para dar un poco más información actualizada de todo Pero bueno, en la primera noticia vamos a hablar Bueno, pues de... ya lo hemos dicho, ¿no? De todo lo último que está pasando Algunos incidentes o cosas que están pasando Porque es que, la verdad, es que vamos a hablar del debate De los debates que ha habido Porque en realidad, después de... Todo... es que la semana ha sido prácticamente eso Tampoco ha habido muchas más noticias Por lo menos en este ámbito que nosotros recordemos Lo único que sí sabemos es de deportes Vamos a hablar de... Bueno, de que Rafa Nadal ha vuelto a caer Y después vamos a hablar también De que el FC Barcelona Que es una noticia que estábamos esperando Confirmar Pues es que ya ha ganado la liga Ya la ha ganado Pero bueno Es que aparte de esto tampoco hay muchas más noticias Por eso, igualmente Nos vamos a centrar ya bastante En lo que son las elecciones Que bueno, sabéis que En... ya a partir desde el pasado Martes a las 0 horas Es decir, ya el lunes a las 23.59 Todavía se podía publicar alguna encuesta Ya el martes a las 0, 0 A las 0, 0, 0 Ya no se podía... Mmm... Poner nada Así es la ley electoral aquí en España Como datos vamos a hablar Que en países vecinos Como Portugal Como en Francia Como en Italia Sí que siento que hay jornada de reflexión Sin embargo En Argentina también Sin embargo en otros países Como Estados Unidos Alemania u Holanda No hay una jornada de reflexión como tal En la jornada de reflexión Ya no se permiten Ya se publica la encuesta Ya no se puede Desde el martes pasado Pero ya no se permite Hacer entrevistas políticos Ni tampoco puede haber Propaganda electoral Porque en vez La verdad es que su propio nombre indica ¿No? Después de haber ya todos los partidos Supone que al día de antes De las elecciones Ya todos los partidos Han dado sus argumentos Ya todos los partidos Han dado todo lo que dirán que hacer Y ya el último día Un poco ya más de descanso Ya el último día Es... Es más... Es más de decir Vamos... Me voy a plantear yo un momento Que voy a votar mañana Después de todo Y ahora en ese momento Pues a la reflexión Yo creo que él viene de ahí El... El... El pobre ciudadano Ya está... Mmm... Votante Por decirle Aquí Ciudadanos Ya han partido Y ya cuando dice Ciudadanos Ya no sabes si te refieres Al público o al partido Pero bueno El futuro votante Eh... Pues claro Eh... Dice No quiero más Claro dirán Ya... Yo no quiero ya más propaganda No quiero más Nada más Porque es que Eh... Ya lo tengo todo Lo que necesito saber Ya no... Ya solamente Quiero reflexionar y pensar Yo ya tengo una zona de reflexiones Por eso que no haya nada de esto Porque ya le hemos dado demasiado la lata Algo de antes Algo de antes Piense con todo el argumento Como decían Estos son Los hechos Sacar Vuestas propias conclusiones ¿No? Los hechos Lo que se ha pasado Ya salen las conclusiones Pero bueno Esto es lo que Se supone que Por eso es La jornada de reflexión Pero bueno Dicho esto Vamos a hablar un poco De como han sido Los partidos Eh... Pedro Sánchez Ha visitado Una localidad De Ciudad Real Que no recuerdo El nombre Esto es como El Quijote Un lugar de La Mancha De cuyo nombre No quiero acordarme Porque encima De Ciudad Real Es el Castilla de La Mancha Aunque recordemos Que La Mancha Realmente Bueno, sí Realmente La Mancha Sí es por ahí también Pero bueno Eh... Eso es Eh... Bueno, pues nada Como habíamos dicho Eso es lo que pasa Luego Por otra parte Pablo Casado No sé si había ido A Ávila O a Palencia Había ido Eh... Pues también No sé si había más tranquilo Eh... Ciudadanos Creo que había ido A Cáceres Si había ido allí Habían hecho algo Que es lo que también Vamos a hablar después Eh... Eh... Pues eso es Y luego Vox ha dado un mitin En la plaza de Colón Y... Y... Y ya está Y ya está Pues bueno Eh... Recordemos también Que... Eh... Mañana No solo hay elecciones En España También hay que acordarse De la Comunidad Valenciana Porque también hay elecciones Y el titular del mundo Es... Lo dice todo El poder En el aire Hasta el último Suspiro electoral En la Comunidad Valenciana Está la cosa Mucho más abierta Que en el resto de España Así que yo espero que los programas de mañana Eh... No solo hablen de... Las elecciones generales Sino que también hablen de las elecciones De la Comunidad Valenciana Porque... Es también un sitio importante Es una región Y también hay que tener importancia Evidentemente Hay que darle más importancia A lo que se incumbe A todos los españoles Que son las elecciones nacionales Pero las valencianas También hay que tenerlas en cuenta Porque... También hay mucho juego Mucho juego En esta región mediterránea Entonces pues por eso Hay que... Eh... Tener cuidado con esto Bueno Dicho esto Vamos a hablar Vamos a hablar Pues... Nada En realidad Es que ya hemos dicho todo Un poco Lo que los últimos movimientos Que ha habido Yo... Yo... Si es que a mi me gusta Decir las cosas claramente Eh... Lo que pasa Es que no me acuerdo bien Que no me acuerdo bien Del nombre de Poder de Ciudad Real Eh... Vamos a buscarlo ahora Rápidamente A ver si lo podemos confirmar Cuanto más información tengáis Mejor Eh... Día de campo En familia Efectivamente Vamos a ver En qué sitio Concreto Lo sabemos o no Eh... El pueblo de... No me digas El pueblo Anchuras En Ciudad Real Hombre Rincón de Anchuras Eh... Ya, ya Bueno Anchuras Es que Pedro Sánchez estaba allí Porque su familia Su familia Su familia Tiene su abuelo Creo Si eran de De allí Y... Es un pueblo De su abuelo Anchuras En Ciudad Real Yo creo que ese Eh... Recordad que En Ciudad Real Hay un punto De la provincia De Ciudad Real Que está realmente Desunida de la resta De la provincia Que ahora es el Rincón de Anchuras Así que Pedro Sánchez Eh... Pues no sabía yo Que su abuelo Era de Anchuras Que efectivamente Eh... Está... Está un poco Lo que... Está apartada De la resta de la provincia Si no me equivoco Es un rincón de Anchuras Que no sé si es exactamente Lo mismo Pero bueno Eso Ya he dicho esto Al ver y ver Ha descansado en Madrid Porque dice Necesita que hagan energía Eh... Después Muchos periodistas Se van a trasladar A Madrid Para vivir allí La noche electoral Algunos Tristes Algunos contentos Algunos eufóricos Algunos que entran Por primera vez En el Congreso Algunos Bueno Ya es que hay de todo realidad Por eso Va a ser una de las elecciones Históricas Realmente sea el resultado que sea Porque va a estar todo muy abierto Al igual que en la Comunidad Valenciana Y bueno Ya saben que no se pueden publicar sondeos Pero Pero Eh... Pues se hacen muchas veces Eh... Trampas Entre comillas Para poder publicar encuestas Eh... Porque no se puede La ley electoral es así La ley electoral viene Creo del principio de la democracia Si no me equivoco bien O si no de unos pocos años después Y... Con esa democracia Digo La actual Eh... Entonces Bueno Pues la ley electoral es Algunos dicen Que es anticuada Y por eso Es así Es así Pero Lo que los datos Nos dicen Es lo siguiente Que nos dicen Los datos De las encuestas Que claro Entonces Como hemos dicho Se puede publicar encuestas En España Pero en Andorra Se puede publicar encuestas En Portugal Se puede Eh... Podemos hacer encuestas En España Pero se las venden a periódicos De fuera de España Para que las publiquen Por ejemplo Pues es una buena Es una táctica Que se ha hecho muchas veces Para publicar encuestas O si se quiere publicar Dentro de España Que sean camufladas Por ejemplo Que... Llamando a... PSOE El partido de la fresa O de la rosa Llamando a Ciudadanos El partido de la naranja Llamando al PP El partido del agua Porque el agua Es que no hay ninguna fruta Así de color azul Eh... Llamándole a Podemos La berenjena O yo la habría llamado También la uva Pero bueno La uva que también Puede ser verde Entonces ya Ya hay más partidos V también Y luego Y luego Está el brócoli Que es la primera vez Que ha entrado Porque antes siempre había cuatro Y ahora ha entrado el brócoli Yo creo que para dirigirse Eh... Eso Podemos hacer la berenjena Unidas podemos Eh... Creo que está El partido popular Eso es la... Es el agua Creo que está Que no ha sido muy Desafortunado Que a Vox Hayan puesto Un brócoli Es correcto Desafortunado Perdón No quería decir eso Quiero decir el brócoli Es cierto Es el brócoli Le han puesto Que hay un verde Pero yo a Vox Habría puesto una manzana Yo creo que a Vox Le representa más una manzana Que un brócoli Que una manzana es verde También Y el brócoli también Entonces dirá ¿Por qué están de colores? No sé Es que yo Siempre le había asignado Con una manzana verde Pero bueno Realmente hay Igualmente es cierto Que a lo mejor Quieren poner Con... Con frutas Que sean Pueden ser también rojas Pueden ser amarillas También Y las uvas también Pueden ser verdes Entonces a lo mejor Por ahí está Que sea brócoli Pero no sé si también Hay brócoli de otros colores Es posible Pero bueno Creo que me estoy viendo Más de lo que tenemos Que estar hablando Pero bueno ¿Qué dice la encuesta frutal? El emoji panel Como han dicho Pues que el 25,3% Va para las rosas El 20,2% Va para el agua El 15% Va para las naranjas El 14,6% Va para las berenjenas Y el 12,3% Va para el brócoli Ya hemos dicho Antes el código De los edificados Cada uno Revolvemos Que esto ha sido publicado Por... Por la verdad Ah, sí, vale Por una página Que se llama Emojipanel Electomania.es Vale, está hecha de ahí Vale, vale, vale Bueno, esa es la fuente Que no me la he inventado yo Vale, vale Bueno, pues... Nada Dicho esto Dicho Dicho esto Vamos entonces A... Hablar de... Bueno, fijaros En vez de Haz que pase La han puesto Haz que rose De valor seguro La han puesto Vapor seguro Como el del agua La berenjena La horneas tú En vez de la historia La haces tú No sé yo De Podemos Por vosotros Que es el por España De Vox Y Vox Zumosol Que es una antigua marca De Zumosol El primo de Zumosol Algunos lo recordarán Por eso Que es El de Vamos Vamos A seca Vamos ciudadano Bueno Es curioso Como se le ingenian Para 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 hacer esto Y bueno Pues nada La verdad Es que esta Está así Está así Así es como Hemos dicho Así es como Han puesto Así es como Han puesto Esto Pero bueno Dicho esto Vamos a ir Entonces ya Bueno Es que en realidad Ya hemos contado un poco Lo que ha hecho cada partido Así que Ya está Hemos hecho como está Actualmente todo Y ya está Vamos a ver Sin embargo Ya ahora si De lo que ha pasado En un mitin De ciudadanos En Cáceres Porque dice que ha Denunciado una agresión A su candidato A la alcaldía En Villanueva de la Sierra En Cáceres Dice que dicen Que pueblos Que vecinos de este pueblo De Cáceres Lo han sacado del coche Y han comenzado a golpearle Dice el candidato De otra forma Política Dice No ha dicho quién Ah Dice que ha aparecido Para pedir que Se Que se cesara la agresión En el momento En el que ha agredido El ha aprovechado El ha agredido Ha aprovechado Para escapar Ensangrentado La verdad es que Vaya Dicen que es Esto le ha pasado Eh Ah vale Si Ha sufrido Daniel Pérez Puente De 62 años Candidato a la formación De la alcaldía De De la alcaldía En el caso Villanueva De la Sierra Es curioso Es curioso Porque me parece Que el candidato Del PSOE Por Málaga Me parece que también Se llama Daniel Pérez Es casualidad Lo voy a confirmar Pero Pero es casualidad Que se llama igual Dice Igualmente En el congreso Hay uno que se llama Francisco de la Torre Como el alcalde de Málaga Es curioso Curioso A ver A ver Ahí está Pues Bueno Es que depende Depende Porque Si Daniel Pérez Es que Es el portavoz Eso Es el del PSOE De Málaga Y Daniel Pérez También me parece Que es el de El de El Ciudadano Por Villanueva de Sierra Curiosidades Que Si La verdad es que Daniel Pérez Claro Nombre común Apelido común Al final Cuántos Juan Gómez Habrá por ahí Cuántos Antonio Jiménez Habrá por ahí Y no solo el presentador Del CASCAB Sino cuántos Muchísimos Seguramente Claro Es que Lo que hay Bueno Y también Manolo García Como el cantante Había también un montón De Manuel García Manolo García Y Y Manolo García Bueno Seguramente Bueno Y el chef Dani García No A vernos cuánto Dani García Por ahí Seguro Bueno Es los que hay Con nombres comunes Pero bueno Ya hemos Bueno Si Dice A ver No Por contar Dice Este hombre Tiene 62 años Dicen que se ha acusado De antes de 3 personas Y que le han sacado De coche Y han empezado a golpearle Dicen que han tenido que Huir del lugar Totalmente ensangrentado En este caso Refiriéndose al Agresor Dice que No presentará Hasta mañana Denuncia Ha dicho El agredido Dice que Tiene El Propienta Policontusiones El hombro izquierdo Inmovilizado Y una hemorragia En el ojo derecho Ha hecho una lesión En el puente nasal Y de la agresión También tiene tinteres Político En dicho Por cierto Hablando de sorpresas Yo tengo que pensar Que es lo que me ha pasado Yo pensaba Que era un error De la sexta noticia Porque en la sexta Cometen muchos errores En los rótulos Pero pensaba Que era un error Y después Me di cuenta De que no Resulta que yo había llegado De la facultad Y veo en la tele Que pone ¿Cómo se llama este hombre? Me lo sé Y se me ha olvidado Bueno, da igual Me voy aquí Y lo recuerdo Por si no me No, no Lo voy a contar A ver Eso Ángel Garrido No me acuerdo Ángel Garrido El actual presidente De la Comunidad de Madrid Por el PP Resulta que llego Y hace tanto Dices ponen Eso Pues ponen su nombre Ángel Garrido Y dice Candidato de Ciudadanos Y digo Estos han equivocado otra vez Es del PP Por lo menos en el caso De las europeas De Ciudadanos por Madrid La Comunidad de Madrid Digo ¿Cómo? Espérate Y después Caigo y digo Espérate Pues está en el mitin Pues está en la sede De Ciudadanos Y es que resulta Que Ángel Garrido Que ha sentido A un debate Entre los populares Me parece El lunes anterior Y ese mismo Miércoles Pues de imprevisto Sin que nadie Hubiera sabido Sin comunicarse A nadie Ha dicho Oye Que me voy a Ciudadanos No contes conmigo Para las europeas Y Ángel Garrido Pues en el último momento Por eso decirlo Ha traicionado Por así decirlo Como dirán Entendidos mismos Ha decidido cambiar el rumbo Y se ha decidido Y a un partido Más de centro Y Y claro El problema Es que tú dices Bueno El presidente De la Comunidad de Madrid Actualmente ¿Qué partido es? A ver Es una cuestión Muy extraña A ver El presidente Porque Era candidato del PP Pero es que era tan ciudadano Entonces El actual presidente Gobierna Como si fuera del PP Pero está dentro de Ciudadanos La verdad es que Sería una buena pregunta Si me preguntan El hasta ahora Y actual Todavía O sea El 26 de mayo Todavía Bueno Y está un poquito más después Bueno El Todavía Presente de la Comunidad de Madrid ¿De qué partido es? Buena pregunta ¿Verdad? Que del PP De Ciudadanos De los dos De los dos partidos No puede ser De que ser uno de ellos Pues Fue elegiendo con el PP Pero está con Ciudadanos Y gobierna como en el PP Pero de Ciudadanos Qué lío ¿Verdad? Pues La verdad Que hacese bien esa pregunta Pero bueno En fin No me ha hecho falta Buscarlo Porque me ha cobrado De nombre Pero bueno En deportes Rafa Nadal Pierde ante Tony Vick 100 Y vuelve Otra vez a perder Efectivamente En el codo De momento Rafa Nadal Creo que no ha conseguido Ningún Creo yo diría Que no ha ganado Ningún Todavía título Este año 2019 En esta temporada Pero que ha caído Por 6-4 6-4 Y en la final Se me dirá Que ha eliminado A Ket Nitschkort Por Al Ah no Perdón Al final se me dirá Vale Dominic 100 Se me dirá en la final A Daniel Madre Death Que derrotó aquí El Nishikori Ah Es el Nishikori Eso Lo había dicho más Nishikori Por 6-4 3-6 Y 7-5 Bueno Rafa Nadal Parece que no está teniendo Una buena Eh Época Ahora En cuanto a título Torneo Pero bueno Siempre hay altibajos En todos ¿No? Pues hay altibajos Ya está aquí Otro de más abajo Y eso Lo deportista le paga mucho También Entonces no es una cosa Tampoco que sea tan extraña Pero todo lo que tengo que hacer Es ir apoyando a Rafa Nadal A las dudas armaduras Como hacen los buenos amigos En este caso Como buenos seguidores Y nada Pues animarlo a que En la próxima Pues lo consiga Y si no Pues la siguiente La siguiente Y siempre Así hasta que se retire Y no solo con él Sino también con el resto De españoles ¿No? Que David Ferrer También ha caído En el torneo De Godó Y Y al resto español También hay que animarlo Evidentemente Pero decimos De la Rafa Nadal Que siempre estamos acostumbrados A ver Todo año ganamos un título Y este año no tanto Pero bueno Son cosas que pasan muchas veces Eh En la tele también pasa En el YouTube también pasa Bueno Pues es lo que Es lo habitual Vaya Que no es tampoco Nada extraño Porque Son cosas que pasan Pero bueno Sobre deporte Sobre fútbol El Barcelona Se ha proclamado Campeón de la Liga En su propio estadio Y en la Copa Recordemos que Se puede haber Proclamado campeón El pasado miércoles Pero como ganó El Atlético de Madrid Pues ha ganado Las perlas Hasta el Eh Hasta hoy Además el Barcelona Ha dicho que quería Hoy Que era hoy Precisamente Cuando quería Eh Cuando quería Ganar Porque estaban en su casa Estaban en el Camp Nou Y también le pueden ayudar A la Copa Y demás Y bueno Mejor Para ellos Así que nada Felicitar al Eh Barcelona Ha conquistado su octava liga En once temporadas Que él ha ganado a Levante Como hemos dicho Eh Y nada Pues Pues nada Pues felicitarlos a ellos Que han ganado Otra vez Ya ganaron el año Y el año pasado El anterior No porque ganó Real Madrid Pero bueno Eso sí Eh Igualmente El Atlético de Madrid Como ganó 1-0 Valladolid Pues la espera También se ha hecho Hasta que Barcelona No ha ganado Al Levante Hasta que Hasta que Barcelona Lo ha ganado Quiero decir Pues no se ha pagado Un peón Pero bueno El que parece Que está cada vez más lejos De primera división Es el Málaga Porque ha perdido 0-1 Contra Mallorca Parecía que el nuevo entrenador Había traído buenas Sensaciones al equipo Al cosa que al final No se ha producido Porque ha perdido Encima en minutos 86 84 Al final Y entonces Habían puesto Rentras a 5 euros Al final Pues el Málaga No ha podido ganar Ha perdido de hecho En su propio campo Y Y bueno Pues efectivamente El Málaga En este caso Decíamos que los números Cuadraban Bueno lo decían En la tele En Canal Sur Decían que los números Cuadraban para el Málaga Pero que el margen de error Era escaso Bueno pues el margen de error Este escaso Se ha producido hoy Y veremos en las Jornadas restantes Puede ganarlos todos Cosa muy difícil Pero bueno Como creo que se enfrenta al Reus Tiene un partido Lo ha ganado Bueno algo es algo Pero bueno Habrá que ver Porque entre algún rival directo Es posible que quede Así que hay que tener mucho cuidado El Atlético de Madrid Creo que ganó al Valladolid Que este Este Semana Hubo jornada En mitad de la semana Y el Valladolid Ganó 1-0 Al Gerona En el cual Un partido En el que Como decían En la COPE En el partidazo COPE Decían que Esto es mejor Esto un día Fue el 23 de abril Por cierto el día de Castilla y León Y el día de Aragón Que hayan dicho Esto es un día Pues para irse A Al bosque A un bosque Y perderse O ponerte en la tele A ver un capítulo De tu serie de favorita No veas el partido Si eres del Valladolid O de Gerona Porque un partido Duelo por la salvación Y bueno Si la verdad es que la salvación Como decimos Pues parece que esto va a ser Lo único interesante De lo que queda de Liga Porque ya es que Bueno ya Recordemos que Que La Liga ya estaba Barcelona ya Ha ganado la Liga ahora Pero ya la había ganado En noviembre O por ahí Porque ya recordemos que Que El Real Madrid No ha tenido rival Prácticamente a temporada Barcelona en cuanto a la Liga Como hemos dicho Pues si El Huesca ha logrado Superar al Rayo Para llegar a un punto Pero ahora es de Gerona El que va a 18 Huesca a 19 Y Rayo 20 Con el Betis No está muy De acuerdo A los aficionados Porque está Muy mal Volvió a perder Contra Valencia La semana pasada Si No Contra Valencia Bueno Lo voy a refrescar ahora Pero bueno Que el El Valladolid El Celta El Levante Incluso el Villarreal Están ahí luchando Por no descender ¿Qué pasa? Bueno el Eibar Tiene 40 A ver Hay que reconocer Que el Real Becano Tiene bastante Complicada salvación Y el Huesca también Tiene 28 29 Pero bueno Luego ya están Siente puesto Gerona 34 Valladolid 35 Celta 37 Levante 37 Villarreal 39 Eibar 40 Está ahí Ahí la cosa Está Justa Está justa Todavía Pero bueno Como Íbamos Dice Vamos a confirmar Contra quien Perdió Eh no Perdón Perdió contra Levante Levante 4 Betis 0 Contra Valencia Perdió durante 2 semanas Bueno pues Eso que Betis no está la gente Muy bien Y le quieren Y le quieren ya Bueno que se vaya aquí Que ese tiempo Bueno Eh Vamos a ver Ya hemos Ya Bueno Creo que vamos Más pronto que siempre Y mejor Porque ya es un poco tarde Bueno la canción de la semana Vamos a recomendar Jimmy Hope Joanna Que es una canción De año 1988 Será pues el mismo año De Geno Rigi Es Tan de Tan típico de País del Sur y centro Centro Claro Centro América ¿Verdad? Más bien Y también del sur De África Bueno Y África en general Discográfica Parlofón y Emi Dura 3 minutos 40 segundos Es una canción De Eddie Grant También Su propio autor Y su propio productor Y que es una canción Pues a la de La parte En Sudáfrica Recordemos que Con Joanna Se refiere a Johannesburgo La Bueno La ciudad Importante De Sudáfrica Que si no me Equivoco Es la Capi No Perdón Es la ciudad Más poblada La capital Es la ciudad Del cabo Legislativa Pretoria Ejecutiva Y Blu Enfonte Injudicial Bueno Que Johannesburgo Es la ciudad Más poblada De Sudáfrica Y una canción Dedicada A ellos ¿Por qué? Pues porque Bueno Representan No solo Es un nuevo Gobierno Que quitó En este caso Agabó El tema De la parte Esta Canción Fue Bueno Llegó mucho éxito Internacional Aunque siento que Fue prohibida En Sudáfrica Es cierto Que eso No impidió Que se hiciera Internacionalmente Conocida Y tuviera Mucho éxito Convirtió A Grant En un top 10 Durante más de 5 años En la posición Séptima De los UK Singles Charts Y bueno Como hemos dicho Efectivamente Fue prohibida Por el gobierno Suafricano Que no pudo impedir Que fuera Escuchada por todo El país Ampliamente Por forma Internacional Pero bueno Y nada Pues esta es la canción Ya hemos dicho Tiene historia Tiene una canción Historia Johanna Se llama Johannesburg Pero bueno Esta película De la semana Que os voy a hablar Ahora Resulta que Yo Es una película Que En Virtual Retro Heroes Pues Resulta Que habían dicho Que esta película Era la más reciente Que habíamos visto Bueno Pues esta es la que hasta ahora Yo más reciente he visto Bueno Es una película Que se terminó El 6 de julio de 2018 Se llama Jean-François Y el sentido de la vida Es una película española Dirigida por Sergi Portabella Productor Xavier Granada Y música encuesta por Gerard Pastor Y López Ya era de eso En el reparto Pues está Luego el más conocido Es Pau Durat Que ha salido En muchas series En nacionales Y luego Otro actor Es Teo Covilpi Hace flip Pau Durat hace el doctor Martí Que es el psicólogo De Jean-François Que es una película Que dura Un minuto Y treinta segundos Sale Agatha Roca Como Bárbara Y igual Como Ray Y Claudia Pons Uy perdón Perdón Estas cosas No tendrás que haberlas Hecho en directo Pero bueno Como he dicho El 6 de julio de 2018 En este caso Perdón Es que pensaba Había pensado Una cosa Perdón Pero no Pero nada Es una película Que va de un niño Que bueno Pues sufre Tiene problemas En el colegio Porque se mete Mucho con él Una cosa Somos audicionados Otras veces Y resulta Que en una persecución Se mete en un cuarto de baño Y descubre un libro De Albert Camus O Camus Albert Camus Camus No en francés Bueno Por eso que empieza a leer el libro Entonces pues dice Que quiere conocer Albert Camus Él quiere conocer Albert Camus Bueno ¿Qué pasa? Que quiere ir a París A conocer Albert Camus Efectivamente Lee el libro Pero no sabe Que Albert Camus Había muerto En los Sí Había muerto En los años 60 Podría ser Lo veo confirmar Creo que sí Me gusta decir Datos exactos Pues Pues sí Pues sí Es Efectivamente Muirió en el 60 En un accidente de coche Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Pues que empieza el libro Entonces un día En vez de ir al colegio Coge un cercanías Y se va a un pueblo De Pues La película Está inicialmente en Barcelona Se encuentra en Barcelona Y Se va a coger un cercanías Y se va a un lugar de Vamos Un lugar de campo Y conoce a una chica Y pide a esa chica Que no tiene carnet Que le lleve a París El caso Es que una chica Tiene un amigo Y quiere ir a París Y efectivamente Van a París Y allí Bueno Que van a París Quiero decir Que van Van a coger el coche Y van a París Y lo dejan en coche El amigo Bueno ¿Qué sucede? Pues van a tener Ciertos problemas En el viaje Porque en este caso En el que llaman François Llaman a veces También Francesc Entonces No sé muy bien El protagonista Cuál es su nombre real Porque le llaman Jean-François Y Francesc Entonces No sé realmente Cuál es su nombre De verdad Pero bueno Lo que decía Entonces Es que esta chica Quería pasarse Antes de llegar a París A una ciudad francesa Para pedirle a un amigo El dinero Para poder Llegar a París Porque la gasolina Pues la gasolina No van a tener Y se van a veces A ver A veces obligados A robar gasolina Entonces va a casa De amigo Y como Jean-François Piensa que da engañado Y que si quiere Se lo queda En la casa del amigo Se revela Se toma unas cuantas latas De cerveza Y bueno Que ha dicho Jean-François Tiene 13 años Por cierto Jean-François Tiene 13 años Y Y eso es Pues Eh Pues a pesar Que es un secuestro Porque una persona Eh Lo que sucede Es eso Es que En este caso Pues Se va allí Se emborracha Le rompe Prácticamente Tiene su orden En la casa Al amigo El amigo Dice que se vayan Que si no Llevan a la policía Tienen que tomar rumbo A París Sea como sea Eh Bueno Yo Ahora Os podría decir Llegaron a París Llegaron al café De flor Que aquí Quería ir Eh Jean-François Decir que Jean-François Claro Él quiere ir a París Pero él no sabía Que al ver que a mí Estaba muerto El caso es que En la casa del amigo Descubre Del amigo De la que le lleva Descubre por un libro Que murió Jean-François Muerto Muerto Acidente de coche Mimamente sentado Aún así Quiere seguir yendo a París Igualmente Ese no es el final De la historia Eh Bueno El final de la historia Claro Es que no sé realmente Hasta qué punto Contar la película Porque si no Después alguno Se va a quejar Y decir Estaba diciendo Reventando el final De la historia A mí yo te puedo decir A mí no me importa A mí no me importa En la película Cuento el final A mí no me importa Que me veas el final De una serie sin verla No me importa Eh No me importa Pero hay gente que sí Entonces yo por el respeto A lo demás No lo voy a hacer Pero bueno Como no sé Como no sé Si contar Si llega o no llega O si lo que pasa Después de si llega o no llega No sé Yo dejo ahí la película Para poder hacer una idea A un niño que quiere conocer A Camí Y que después Durante el viaje Descubre que se ha muerto El más resumido todavía Pero bueno Pues nada Recomendarles de ver la película Está bueno He visto mejores Pero bueno Está bien La verdad Y nada Pues dicho esto Pues ya está Efectivamente Dejamos la película semana Vamos ahora A lugar de la semana Os recomendamos La plaza Mañana de Salamanca Es una plaza Del año Mil novecientos Cincuenta Mil setecientos Cincuenta y seis Realizada por Alberto De Churriguera Se encuentra en Salamanca Ese estilo barroco español Tiene sesenta y dos Como sesenta metros La fachada oriental Se ve ochenta Como sesenta metros La fachada oeste Mide ochenta y uno Como sesenta metros El lado de San Martín Mide setenta y cinco Como ochenta y nueve metros Y está constituida Con piedra de Villamayor Como curiosidad Pero bueno La verdad también Que ahí se encuentra Por ejemplo Café Novelti Que hemos aquí Recomendado en este programa En el cual se encuentra Una estatua de torrente Allester Conocido escritor Y bueno Y eso es Que también Que también decimos Pues que en esta plaza Se encuentran Figuras de monarcas españoles Pegadas en la plaza Y bueno Es una plaza Pues que está muy bien Muy interesante Ayer se va A los universitarios Porque va a celebrar El año nuevo Cuando es Y bueno Pues sí Pues dice que también También se encuentra La iglesia de Perdón A ver A ver si dice Bueno Bueno es que dice Ahora de la iglesia De San Martín Pero dice que Junto a la Antigua puerta del suel De la muralla de San Martín Pues encontrás allí La iglesia de San Martín Fue conocida del siglo XV Como la plaza de San Martín Y que era mucho más grande Antiguamente Que como está actualmente La plaza mayor De Salamán Que era casi cuatro veces más Extendía por No solamente por No solamente por No comprendía La plaza del mercado La del corrillo Y la del poeta Iglesia Sino considerada Como la plaza más grande De la cristiandad En la cual se realizaba Subimultáneamente Toda la función de la plaza Fiesta, mercado, etc La verdad Si ya tú ves Tú ya llegas a San Martín Y ves grande la plaza ¿Cómo tiene que ser? ¿Vale? ¿Cómo tiene que ser Que fuera cuatro veces La actual plaza? ¿Cómo de grande sería La plaza mayor de San Martín? Habrá que verla, ¿eh? Habrá que verla Esto no me lo acabo de enterar Y la verdad es que Tengo mucha curiosidad Ya hay también muchas terrazas Muchos, muchas terrazas Muchos restaurantes Y está muy bien Bueno El hotel o restaurante De la semana Pues vamos a irnos A Snack Jerusalén Que es un restaurante De cocina sefardita Judía Que se encuentra en Málaga Es especial De cocina sefardí Y que Para Si queréis llamar Para reservar Hay que llamar A 952-03-9550 9567 Recordadme 952-03-9567 Y Y bueno Esos consiguen Antes de estar meternos Y diré Bueno ¿Qué puedo comer allí? Si es un judío No os preocupéis Allí se puede comer Muchas, muchas, muchas cosas Ya te veréis Bueno Además la cuarta Tiene publicada La página web Pero bueno Ya sabéis Tenéis Pollo sefardita Marinado Alcilla Además muchas Las pueden poner En pita Que es metida en un pan O lo pueden poner Todo en un plato Directamente También ¿Qué tenéis? Hamburguesa sefardita También Que eso es lo que yo me pedí Cuando fui allí Un falafel de Jerusalén Que está hablando Con verduras O con especies Especias Bueno Snitchel de Jerusalén Que es como Un pan de pechua De pollo frita Tiene Jerusalén Bueno Lo hemos dicho ya Aramis Mizrahi Que es Es una Pita Ternera De carne Rellena Pero de ternera Pita rellena De carne De ternera La plancha Condimentada Con especias Orientales Se bebida En un plato Con ensalada Y Ergina Que no sé muy bien Lo que es Pero bueno También tienen Eso es El plato de hummus El plato de hummus Es lo mismo Hummus Hummus Bueno Que tienen muchas cosas Y que lo podéis pedir Que está muy bien Es que tampoco Me voy a poner a decir La carta entera Porque si no Tenemos aquí hasta mañana Pero bueno Además como hoy Para hacer que vamos a terminar El plato Como tenemos Que terminarlo siempre No me quiero extender Tampoco mucho Pero bueno Lo dicho Vamos a terminar ya El programa de esta semana Solamente quería decir Una cosa Con lo de las películas Hay gente que sí Hay gente que no Hay gente que dice La gente moderna Le dice spoiler Porque spoil En inglés No sé si es Destapar O O decir algo Que Si es que spoil Spoiler Er Es la persona que En inglés Y spoil Es un verbo en inglés Y quería recordarme Porque yo lo he estudiado Con los bebés Irregulares Que es Da spoil Es que me acuerdo Mucho Venga Bueno Mimar O echar a perder Estropearse Determinar Como estropear Ya me ha estropeado La película Me ha estropeado Al final de la película Pues venga Vamos a ver El español Es un idioma Muy rico En palabras Tiene un gran vocabular Es un idioma Muy rico Ya lo he dicho Y yo considero Que no debemos De sustituir Palabras españolas Por inglesas Porque para eso Está el idioma español Que tiene muchas palabras Ya El fútbol Ya se ha españolizado Que realmente Es balompié El fútbol es balompié Realmente Y yo creo Que Ya lo de spoiler Ya Puede estar muy moderno Pero Si de verdad Que puede estar en lengua española Decir Reventar El final Contar el final Puede ser más costoso Pero por lo menos Voy a hablar español Que Ya que somos españoles Por lo menos Teníamos que hacerlo Así que Vamos a Tratar de seguir diciendo Mi madre el final Romper el final Reventar el final Que es Lo he dicho Toda la vida Y Lo he dicho Lo bueno Y lo clásico Muchas veces mejor Que lo moderno Ya sabéis Así que Dicho esto Vamos Después a reflexión Vamos a hablar De Bueno Una fase Que quiero terminar el programa Que lo hicimos al principio De esta temporada Y hoy quiero decir otra Que es Cuando la televisión es buena Nada es mejor Cuando es mala Nada es peor Es una frase De un abogado estadounidense Que también tiene relación Con la televisión Es Norman Minow O Newton Norman Minow Y esta es la fase Con la que vamos a despedir el programa Y nada Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Así que nada Muchas gracias por haber visto El programa de esta semana Recordad que la semana que viene Volveremos Será mayo Es muy probable Que el programa de la semana que viene Sea No No voy a decir nada Porque después no lo es Bueno El programa de la semana que viene No sé cuándo va a ser No sé si será el viernes Será el sábado Porque Bueno Es que Ahí tenemos labores de organización Pero Bueno Que la semana que viene Un principio del programa Yo quiero hacer programa Ya veré si hay o no hay Ya lo comentaré Pero no sé porque Hay unas cuantas tareas Que hacer Pero bueno Ya os mantenemos informados Por Twitter ¿Vale? Que es Y también por el canal De mi amigo Javi Que es canal Haka También Canal Haka TV Radio Y Filias de Málaga Que bueno El canal es muy para estos meses Pero Quiense y sin duda Volverán con más fuerza que nunca Antes de lo que os pensáis Será entonces Os digo que os paséis También es un canal muy bueno Que tiene contenido muy interesante Y dicho esto Me voy a despedir ya Del programa Gracias por haber estado ahí En donde tengo más que Tenemos ya 39 minutos Ya me he pasado más De lo que tenía pensado Venga Gracias Hasta la semana que viene Adiós Hasta la semana que viene Que os vaya muy bien E Huba Y Besta No 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 Gracias por ver el video.